Fuerte el aplauso, el marco de la pista es el fin de Dios, que linda portada, lo conciso, un alto elevado que viene en el medio, y un Shaino Picasso, señores y señores, un prestado del comienzo, Huaca Cruda, la mujer con un vestido que va tapando, ¡Pah! ¡Qué tanto imponente que tiene el torneo que va pasando en el fin de diccionario! ¡Ahí estamos! ¡Fuerte el aplauso a la gente de Estancia de las Mercedes! ¡Fuente el típico San Pucay, que representa a los clientes en este caso de la ciudad de Esquina! ¡Vamos con la agrupación, los cinco hermanos de la primera sección! ¡Fuerte el aplauso para recibirlos también! ¡Tодiene el? Con un enredado espejado, que suena con bombas blancas, después trabajo en suela también, trabajo en cuero fruto, que va inmortando las cordillitas, señores y señores. ¡Vamos a recibir un puerto de incapaz, el papel de sicguidos, los mosquitos de la gran mina, los batallos, los paredes también! la mujer argentina también y en este caso la mujer correntina viene engañando viene engañando el desfile de esta fiesta patria del 25 de mayo los cinco hermanos señoras y señores pasando por el frente del escenario con animales de espelaje oscuro tordizo, tobiano, saino con un overo rosado van pasando el frente del escenario vamos a recibir con un fuerte aplauso también a la agrupación esquina por A y se sienta el zapo acá y el aplauso de la gente tiene que acompañarnos van marcando los tordizos el paso señores y señores la mujer correntina también también partícipe de la agrupación esquina por A ahí estamos bienvenidos muchachos feliz día de la patria también para ustedes vamos a recibir con un aplauso al establecimiento de los tres hermanos establecimiento de los tres hermanos de la familia y aquí sí se tiene que sentir el zapucay de esquina ¡ahí está! 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 Buscando el paso de los tornillos, señores, vamos a ir recibiendo entonces, como les decía a la familia Cantero, que les mencionaba anteriormente, nombrando a la familia Criollo, cómo no nombrar la tierra de Corrientes, tierra de campeones, también como tuvo Luis Colman, como Ricardo Cucheta, los grandes baluantes que tienen que defender la tierra correntina. Ahí venimos mirando, señoras y señores, los tornillos que vienen entrando, con un chapeado de plata con cuero, la mujer correntina también, con un chapeado de suela. Con el animal de Peragio Oero, bienvenido, señores, familia Cantero, después vamos a recibir con un fuerte aplauso a la agrupación, Doñén Boyá y al Rocio Vega, bienvenidos, fuertes el aplauso para ellos. Ahí vemos los tornillos pasando con trabajos en suela. Ahí estamos, una distancia razonable de agrupación, de transgrupación, de entre estancia y estancia que vienen a desfilar para que la gente vaya contemplando, mirando los distintos ejemplares, los distintos pelajes que pintan un paisaje, como les decía hoy. Ahí estamos entonces, señores, recibiendo a continuación la siguiente agrupación. Con un beso ruano que viene, desfilarzando, y un tornillo. Veniendo ya, señoras y señores, la agrupación que viene a pasar del personal de donde están las nocturidades. Ahí estamos con los tornillos, con un zaino, y con una, con una oscura. Animal de esperanza y gasteado, animal de esperanza y tostado de uno, tostado de malajara. Ahí estamos, señores, la mujer, Cosantina, también, partícipe de esto. Recibimos a la familia Moreira, también, de aquí, de esquina. La familia Rojo, de aquí, de esquina, también, que van participando. En este desfile, están, frente al escenario. Vamos a ir recibiendo, también, en esta pasada, al establecimiento de los seis hermanos, que se dan otras papeladas de la presa. Fuerte el aplauso, para ellos. Con su estandarte, con una costal muy bonita, con su abanderado. También, la mujer, Cosantina, en este caso, y la que va encalanando en el desfile, señoras y señores. La sigo nombrando, familia Moreira, de aquí, de esquina, en el desfile. Familia Rojo, de esquina, también. También, vamos a recibir a la agrupación Pacú Criollo, de aquí, de esquina. Fuerte el aplauso, para todos ellos. Y mientras contemplamos, esta hermosa postal que deja la tradición, en lo personal, quiere decirle, felicitar a las autoridades de esquina, al señor Intendente, por apoyar a la cultura. Hay muchos lugares que no se ve esto, que le dan más importancia a otras cosas. Y en este caso, personalmente, me gustaría felicitarlo por el apoyo, porque se ve que cultura hay aquí en esquina, y que esquina respira tradición. Fuerte el aplauso, entonces, para estos tordillos, de estampa imponente, que van pasando, que van pasando por aquí. Nosotros seguimos nombrando, agrupación Pacú Criollo, también la gente de establecimiento San Salvador, de la quinta sección, también van a pasar por acá. Vamos con la gente de la agrupación La Calandria, también que va a pasar de Paraje Capitipo I. Bienvenidos. Ahí estamos, con su estandarte, con los tordillos, con un saino, mala cara, calzado, de cuatro, al animal que va a pasar por frente del escenario. Ahí estamos, señores y señores.